Hay algo que me persigue que no me puedo explicar Que cuando estoy más tranquilo en el oído me empieza a hablar ¿Y saben lo que me dice? Prepárate José Juan Y ahí mismo empieza un ritmo y yo me pongo a bailar ¿Ay qué será esto? ¿Ay lo que será? Lo que yo tengo detrás ¿Ay qué será esto? ¿Ay lo que será? Lo que yo tengo detrás Mi mujer cree que estoy loco, a veces en la madrugada Siento una voz que me dice, oye mira, sin vergüenza Prepárate José Juan Y ahí mismo empieza un ritmo Y yo me pongo a bailar Y bailo hasta que me canso y después me vuelvo a acostar ¿Ay qué será esto? ¿Ay lo que yo tengo detrás? ¿Ay qué será esto? ¿Ay lo que yo tengo detrás? El otro día en la iglesia ya había empezado a rezar Sentí la voz que me dijo, oye mira, sin vergüenza Prepárate José Juan Y ahí mismo empezó un ritmo Y yo me puse a bailar Y al cura me dio coraje Y hasta me mandó a sacar ¿Ay qué será esto? ¿Ay lo que yo tengo detrás? ¿Ay qué será esto? ¿Ay lo que será? 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 Bueno caballero, déjenme explicarle qué es lo que pasa con este número Resulta que cada vez que yo siento una voz que me dice Prepárate José Juan, yo tengo que echar una rumba abierta Imagínense que fui a casa de Tito Puente los otros días Y me invitó a comer una sopa de bacalao De esas que a él le gustan Y de momento sentí la voz que me dijo Prepárate José Juan Y en día es echar una rumba abierta Y me dice Tito Puente Mira la verdad que yo te voy a tener que sacar aquí Porque aquí en esta casa En esta casa no se pueden echar rumbas abiertas caballero Y cuando más tranquilo yo estaba sentí la voz que me dijo Prepárate José Juan Y vuelve Prepárate José Juan